hola a todos me gusta un vídeo que seguramente será el último del año digo seguramente aunque capaz de subir algo más no sé seguro en caso de que sea el último pues que tenga una feliz navidad y un prospecto nuevo y bueno estamos aquí para hacer el review o reseña como quieran decirle a las minasauros 2019 de la marca Slash así que bueno comencemos lo primero para revisar es el esculpido que es absolutamente increíble no sé si lo que es correcto ni si está bien pero parece como una figura de fauna la coloración los detalles es increíble el nivel de detalle que tiene este animal la cobra a tiempo podrido le queda brutal este animal las patas están muy bien hechas los brazos están muy bien el cráneo flujo de detalles para ver que está algo plano cobramos con esto de cuerpo está algo plano el cráneo la lengua está esculpida al igual que el entero de la boca los dientes están redondeados pues para prevenir que un niño se ensaca un tinte en el dedo en cuanto a la pintura debe ser que está muy bien el color que le pusieron este café negro está muy bien el blanco de la barriga y la cola está bastante bien las garras son negras igual las de las garras de los pies un problema que hacen con el mío es que es la garra del este pie de izquierdo esta mal pintada y luego en los ojos no son al 100% iguales los dientes pueden llegar a estar mal pintados como pueden ver aquí dejando esto de lado la figura es muy buena es espectacular el mejor esposorio que he tenido en mi vida y pues se preguntarán tengo un problema con este cuadrupedo en primera este le veo más cara de semi cuadrupedo lo que se ve que está como que apoyándose en el suelo con las garras pero no está así como que tipo gorila en el suelo así que la veo más cara de semi cuadrupedo yo en lo personal apoyo al semi cuadrupedo el bípedo tipo diosipark quedo horrible para representar al animal real y se preguntan si soy el esposaurus la respuesta es entre sí y no por una parte amo al animal porque es algo único digo es básicamente un pato con una vela pegada por otro lado mató al T-Rex así que nunca lo perdonaré por haber hecho eso en articulación pues la figura no tiene mucho es solo la mandíbula lo malo es que los dientes no están diseñados para cerrar bien queda chocada la mandíbula si se dan cuenta mientras arreglar esto en un futuro video tengo pensado hacer las modificaciones al estereosaurio no va a ser repintado sino modificaciones en cuanto a en sí la cabeza esto es lo que tiene arriba o abajo la mandíbula esto es lo que se mueve en el animal básicamente como una escultura es lo que las figuras de caridad museo son en cuantas dimensiones la figura posee un largo de 30 centímetros lo que vendrán a ser 12 pulgadas en cuanto a altura de la figura cuenta en si el punto más alto que es esta parte de la vela o la espina como le guste llamarla la figura mediría más o menos unas 4 pulgadas de altura lo que vendría a ser unos 11 centímetros y medio aproximadamente aquí está en comparación con el estereosaurio 2018 la misma marca Slash este pues lo repinté no tiene ninguna regla en el canal si quieren ver el video de repintado lo pueden ver en el canal les dejo una tarjeta aquí arriba aquí está en comparación con una figura más convencional y barata el de rarasaurus de no rivales de Mattel aquí está en comparación con el de Spider-Man de Sigilo Monocturna como quien vaya a llamarle de Marvel Legends si quieren ver una review de esta figura del canal ponganlo en los comentarios pues si lo quieren seguramente la haré para el próximo año aquí está en comparación con el alosaurus de Battle of the Rock de Mattel si quieren que le hagan review a este pues dejenlo en los comentarios más seguros de la review acerca del próximo año y para terminar aquí está en comparación con el alosaurus de la marca Safari Limited y pues este ha sido el video de hoy espero que os haya gustado es decir por favor dejen su like si no les gustó con todo placer dejen su dislike compartanlo suscríbanse y pasen una feliz navidad y espero que os haya gustado